Una nueva receta más, mis queridas amigas y amigos suscriptores a este bello y humilde canal. Les presento aquí el árbol de palo santo, su madera. Esta madera puede ser utilizada, usted la deja reposar por 24 horas. En un depósito de unos 2 litros a 3 litros de agua, lo que calcule usted que se va a tomar diario. Esta maravillosa receta de árbol de palo santo, le saca cálculos en los riñones. Esas personas que ya están padeciendo crónicamente de los riñones que tienen alojados. Esas piedras como dicen los médicos, esta agua se la saca, se la saca de donde estén alojados. Entonces mis queridos amigos, a buscar este árbol santo y a tomar esta agua. Es una receta 100% natural, que ustedes deben de ir poniendo cuidado a mis recetas que les voy poniendo. Ustedes saben que si buscamos la medicina natural, nos curamos también, pero con moderación si la tomamos, ¿verdad? En este caso, este árbol de palo santo, esta madera, no tiene muchas restricciones. Es buenísima para las personas que padecen de dolores musculares, dolores de artritis. Pero si tiene artritis, usted la puede cocer con canela, con canela y lo toma. Pero si lo quiere para sacar esas piedras de los riñones, solo lo debe depositar en agua fresca, no hervirla. Porque si usted lo herve, pierde sus propiedades curativas, esta madera que deposita en el agua. Usted lo va a tomar naturalmente con agua fresca. Y a la primera semana usted no va a notar ese cambio ya. A la segunda semana sí va a notar ese cambio excelente que usted va a tener en sus riñones. Que ya va a poder orinar fuerte, normalmente, sin dolor. Se le va a ir ese dolor de espalda, dolor de rabadilla. Porque esta agua le va a limpiar las vías urinarias. Cuídense mucho, los amo mucho en el nombre del Señor. Y que la paz de nuestro Señor Jesucristo reine en cada uno de ustedes. Bye, bye.